Aún sabiendo que no estarás a mi lado Brazos que suplican que un milagro te devuelva mis brazos Qué difícil es entrar de lleno a una vida sin encanto Donde ni la pena puede ahogarse en la inmensidad del llanto Y de noche mi corazón despacio presentirá tu imagen Pagando en el espacio Y de noche mi corazón te nombra Al presentir tu imagen pagando entre las sombras Triste maldición Y de noche mi corazón te nombra Al presentir tu imagen pagando entre las sombras Triste maldición Buenas noches, señor. ¿Tiene mesa reservada? Eh... ¿Se acuerda de mí? Poco tu cariño ya se muere Y has querido terminar lo de nosotros Poco a poco sin decir que no me quieres Cuando ya todo mi amor no te interese Yo estaba cantando cuando tú entras No me tengas compasión si quieres vete Yo tendré que acostumbrarme a no tenerte No te guardaré rencor porque te has sido Desde que te vi Ya no pude dejar de mirarte Las personas que había en el cabaret Como que no existían para mí Porque yo solo te veía a ti Y si vos Y si algún día deseas llegar Hasta mis puertas Entre las sombras